¿Comenzamos? Bueno, pues, si os parece, con seis minutitos de retraso, porque luego además sabemos que todos tenéis actos, que tenéis que volver a la redacción, os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí, muy buenos días, y también el interés que demostráis con vuestra presencia, el que hagáis un hueco en vuestras agendas y estéis esta mañana aquí con nosotros, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que vamos a celebrar este domingo. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el impulso de la Mesa por la Hospitalidad, es un espacio de coordinación y de animación de iniciativas y de organismos de la diócesis de Madrid, entre ellos Caritas Madrid a favor de las personas desplazadas, creada en 2015. Bueno, pues se han organizado diversos actos esta semana, el primero de ellos este desayuno en el que estamos. La Iglesia, bien sabemos que está siempre en esa primera línea de atención a las personas migrantes y refugiadas, lo hace tanto en la primera emergencia como en el proceso de acogida, de acompañamiento y de integración. Procesos todos especialmente en los que son fundamentales el compromiso, lógicamente, y la generosidad del que dan buena muestra también nuestras comunidades y nuestras parroquias. Todo haciendo realidad eso que el Papa ha enumerado magistralmente a través de cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar. En este sentido también nuestro arzobispo, Monseñor José Cobo, nos pide construir comunidades acogedoras, misioneras, que deben beber de la pastoral de las migraciones para entender las oportunidades, también las fortalezas que aporta la diversidad cultural, los nuevos vecinos, los miembros de la comunidad que van llegando. Este año, en esta jornada, nos reúne el lema libres de partir, libres de quedarse, dice el Papa Francisco en su mensaje, que ha constatado que la garantía de esa libertad constituye una preocupación pastoral y extendida, también compartida. Bien sabemos, lógicamente, que esta decisión, ni la de partir ni la de quedarse, por desgracia, pueden tomarse libremente. Y mientras eso ocurre, si es que algún día esto pudiera conseguirse, Dios quiera, hay que trabajar duramente para fomentar la práctica de la inclusión. Bueno, pues esta mañana vamos a ofrecer aquí cuatro puntos de vista diferentes, pero todos ellos complementarios, que nos van a ayudar a entender mucho mejor la realidad de las migraciones. Y dicho cuatro, no, son cinco puntos de vista. Nos recuerda el Papa que los flujos migratorios de nuestros días son expresión de un fenómeno complejo y articulado, cuya comprensión, además, exige el análisis atento de todos los aspectos, ¿no?, que caracterizan también las diversas etapas de la experiencia migratoria. Bueno, pues para comenzar, para crear ese contexto, vamos a ceder la palabra, en primer lugar, al sacerdote diocesano, doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, de la que es profesor desde el curso 2008-2009. Y aprovechando, además, que él es arquitecto, pues le vamos a pedir que hoy nos diseñe o nos dibuje de alguna forma en algunos trazos que nos ayuden a entender y analizar, también a entender la realidad de la migración en nuestras sociedades, también los modos en los que se realice la integración de las personas migrantes. Bueno, pues, José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y, para ser precisos, arquitecto técnico. Que para estas cosas tiene más interés, porque los arquitectos diseñan cosas muy bonitas, pero luego hay que ejecutarlas, que son las cosas que nos correspondían a nosotros, ¿no? Y, al fin y al cabo, yo creo que la pastoral tiene también este horizonte. Encarnar, concretar, cuáles son las ideas, los modelos teóricos que se nos ofrecen. Yo me voy a ceñir algunos aspectos, digamos, en una lectura que se puede hacer del mensaje que nos ofrece el Papa Francisco y que no deben quedar ocultados detrás del propio texto, ¿no? Como presupuestos que están detrás de este mensaje. El primero tiene que ver con el título que ha señalado, que es el de libertad, que el propio mensaje nos indica que está tomado de un lema que se utilizó en las diócesis italianas, pero que yo creo que tiene un elemento muy interesante para una lectura de conjunto, ¿no? Porque una de las claves transversales para entender el pontificado y el magisterio del Papa Francisco es que él parte de un análisis muy preocupado por la realidad actual, no solo por los datos estadísticos, sino por el sistema de pensamiento que subyace tras ello. Y de esto habla sobre todo en este famoso primer capítulo de Fratelli Tutti, también de este corte apocalíptico, y en cierto modo lo que está señalando es que la crisis de Europa está en las propias raíces. Hay un cuestionamiento en su magisterio sobre cuál es el alcance de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Esto lo ha ido recorriendo a través de distintos documentos. El de la libertad yo creo que especialmente en Gaudete Tex Sultate, el de la igualdad claramente en Evangelii Gaudium, y de forma muy patente en Fratelli Tutti el cuestionamiento es sobre cuál es el alcance de la fraternidad en el tiempo actual. De forma que en los planteamientos del Papa Francisco no solo hay una localización de problemas, sino que hay un cuestionamiento de cuál es la situación actual de Occidente respecto a sus propios valores. De forma que yo creo que este mensaje se entronca dentro de esa cosmovisión y la palabra central yo creo que es la palabra libertad. Digo esto porque está teniendo mucho eco, con razón, esta alusión que hace el Papa Francisco a un mensaje de Juan Pablo II donde él enunciaba este principio tan interesante del principio a no tener que emigrar. Y sin duda alguna este alusante fundamental es un mensaje de la presencia 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 de la presencia. La cuestión es qué repercusión tiene esto en las migraciones. Y a partir de aquí se derivan una serie de consecuencias. Yo me quiero centrar sobre todo en estas dos. Una más evidente es esta del derecho a no tener que emigrar, pero otra de quiénes son las personas que ejercen ese derecho a la migración. Y eso se traduce necesariamente por la palabra cultura. Bueno, en el fondo lo que el Papa Francisco está señalando es para la ordenación de los flujos migratorios, pero seguramente la doctrina social de la Iglesia hace ya décadas que ha entendido con nitidez que esas medidas nunca serán suficientes y que requieren de un escenario mayor. Si se me permite la analogía, de esto ya tenemos experiencia sin ir más lejos en nuestro propio país, en España las migraciones internas han cambiado en su forma en la medida en la que las distintas comunidades autónomas tenían oportunidades para el desarrollo. Cuando los jóvenes tienen oportunidad de estudiar sus carreras en un emplazamiento cercano a su lugar de residencia, a sus raíces, al lugar donde han crecido, donde viven sus seres queridos, los flujos migratorios bajan. Y, en cierto modo, el planteamiento de fondo es, si no son necesarios estructuras políticas que sean capaces de albergar estos tránsitos internos. Bueno, esto entronca con otras cuestiones que no hay tiempo para desarrollar suficientemente, pero estamos claramente en una crisis del Estado como institución política y esto tiene reflejo en muchas manifestaciones. La evolución de la propia Unión Europea y, en concreciones, en aspectos que estamos haciendo ahora mismo. La crisis de Ucrania tiene una respuesta internacional y requiere de estructuras internacionales. Un terremoto como el de Marruecos requiere de la intervención de estructuras internacionales, de forma que hay un reclamo continuo de la realidad y también del pensamiento de la politología respecto a la necesidad de estructuras políticas supranacionales. Y, en ese esquema, encaja perfectamente este planteamiento del derecho a no tener que emigrar, cuyas experiencias ya tenemos de forma local en los países en torno a las migraciones internas o incluso en la Unión Europea. La Unión Europea ya es un espacio donde este principio puede llegar a cumplirse. Quiero señalar, solo apuntar como detalle, como la Unión Europea, y yo creo que a todos nos pareció una medida muy razonable, toma una decisión excepcional respecto a la ciudadanía ucraniana, donde elimina los visados, los plazos, y les permite el tránsito por toda la Unión Europea en virtud de esa atención humanitaria que necesita. Pues, en el fondo, esto no dejan de ser atisbos, apuntes, de estructuras supranacionales que, a todas luces, cada vez son más necesarias. Dicho esto, hay un aspecto que también creo que es muy relevante y que tiene muchas afectaciones para lo que es nuestra vida cotidiana. Y es que las personas que migran lo hacen con una cultura. Yo siempre pongo a mis alumnos como ejemplo que, de la misma forma que una persona no le puedes pedir... Para esta cuestión hay un mensaje que yo creo que sigue siendo todavía luminoso, que es el que Juan Pablo II pronuncia a la UNESCO en 1980, que creo que sigue siendo una joya intelectual y, desde luego, teológica. Y ahí el Papa señala cómo la persona lo es a través de una cultura. Bueno, yo creo que esto es un desafío en nuestro país. La evolución... La evolución... La evolución... La evolución... La evolución... La evolución... Gracias. 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 Muy bien. Pues muchísimas gracias a José Manuel Amaricio por crearnos ese contexto que decíamos, por hablar de y entender mejor ahora ese mensaje del Papa, en el que nos habla de esa libertad y cómo, de alguna forma, la cultura también, lógicamente, entronca en este mensaje. Bueno, recuerda, Francisco, además, también este año, para esta jornada, el pasaje del Evangelio de San Mateo, que todos conocemos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestiste. Estas palabras resuenan como una exhortación constante a reconocer en el migrante no solo a un hermano o una hermana en dificultad, sino a Cristo mismo que llama a nuestra puerta. Bien sabemos que, en la mayor parte de los casos, la migración no es fruto, lo hemos contado, de una decisión libre. Nos invita al Papa a centrar, precisamente, la mirada en la que él llama a las migraciones forzadas. Entre ellas, entre esas causas, hablamos de persecuciones, de guerras, de fenómenos atmosféricos, dice también, o la miseria. Lo que obliga a estas personas a escapar del miedo, de la pobreza o de la desesperación. Ellos dejan todo para conseguir sobrevivir o para intentar buscar una vida más digna. Al llegar al nuevo destino, al nuevo país, a esa nueva realidad, a esa nueva ciudad, a esa nueva, también, cultura, algo esencial es encontrar, precisamente, la acogida. Y eso lo sabe muy bien nuestra siguiente invitada, Laura Facal. Ella nos va a hablar de su experiencia como migrante en Madrid. En noviembre de este año, creo que va a hacer cuatro años, ya que lleva aquí entre nosotros, con su esposo Rodrigo, con sus dos hijas, Charo y Elena. Ellos llegaron a Madrid desde Buenos Aires. Llevaban dos años y medio en el paro, porque después de los 40, ella decía que allí es muy difícil encontrar trabajo. Pues, Laura, queremos que compartas con nosotros, precisamente, tu experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Es una situación compleja tener más de 40 años en Latinoamérica y estar en paro. Y sobre todo en un país donde la economía es tan cíclica como en Argentina. En Argentina es más complicado aún cuando no tienes la fortaleza de un estudio que te permita acceder a puestos mejores de trabajo. Entonces, mi marido, por ejemplo, ha sido empleado toda la vida, pero no tenía una carrera. O sea, a mí me faltaba muy poco para recibirme de abogada y no pude pagar la carrera, por lo tanto, no pude terminar. Y así nos pistaron los 40 y tantos años, con dos niñas muy pequeñitas. Y en una situación en la que, si bien teníamos nuestra vivienda propia, teníamos que depender sí o sí de nuestros padres, como si fuéramos adolescentes, para comer. Para comer no solo nosotros, sino nuestras hijas. Mi marido había iniciado un juicio laboral a la última empresa con la que estuvo trabajando. Y cuando le salió ese juicio favorable, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque este dinero aquí no alcanza para nada. Y trabajo no hay. Él es español por parte de sus abuelos, tenía ya la nacionalidad y mis hijas también. Entonces decidimos, el día que se cobró el juicio, ir al aeropuerto y comprar los pasajes. En tres meses armamos una maleta con todo, todo lo que teníamos. Llegamos a Madrid en noviembre del 19 con dos maletas y cuatro mochilas. Eso era toda nuestra vida y todo lo demás quedó en Argentina. Y así empezamos de cero. Empezar de cero en un país no es solamente encontrar dónde vivir, encontrar de qué trabajar. Implica muchísimo más. Implica encontrar una familia nueva. Porque la familia es la base de lo que somos. Nadie puede vivir sin una familia. No solo una familia biológica. Una familia de acogida. Eso es lo que encontramos en España nosotros. Nosotros lo encontramos de casualidad o por búsqueda casi forzada porque llegó un momento en que veíamos que nuestros ahorros estaban yendo en alquileres vacacionales porque nadie te alquila sin tres nóminas. Entonces no podíamos tener un lugar donde vivir. Y los ahorros iban mermando. En un mes perdimos la mitad de los ahorros. Entonces llegamos después de mucho recorrer a Cáritas buscando. No buscábamos que nos regalaran una casa, que nos prestaran una casa. Habíamos visto en las noticias unos días antes que la gente mayor estaba muy sola. Entonces se nos ocurrió que tal vez había alguien mayor que tuviera una habitación de más en su casa y que a la cual le pudiéramos brindar compañía a cambio de tener esa habitación para poder luego trabajar y poder encontrar nuestras cosas. Dar una ayuda y recibir muchísima ayuda. Bueno, Cáritas esa misma noche nos llamó. Nosotros ya estábamos en ese momento en un hotel porque nos era más económico estar en un hotel que en un piso vacacional. Esa misma noche nos llamó el asistente social de Cáritas para decirnos que teníamos acogida en la parroquia de San León. Con muchísimo miedo porque uno cuando le dicen que va a estar acogido en una parroquia, lo primero que se le cruza por la cabeza es esas imágenes de las películas norteamericanas donde va a un salón lleno de camitas una al lado de la otra con desconocidos que no sabe qué va a tener y lo que nos encontramos fue una casa. Una casa hermosa, llena de gente que a mí me sorprendió muchísimo. Yo llegué y cuando nos recibió Álvaro, lo primero que me dijo es, bueno, esta es tu casa, nos llevó al lugar donde íbamos a dormir, nos hizo elegir dónde queríamos dormir y me dijo, bueno, aquí tienes tus cepillos de dientes y claro, nos estaban esperando con ganas y para mí eso es muy importante. La acogida para nosotros resultó en lograr la familia que no teníamos. De hecho, lo sabe Rufino, que cuando me necesita estoy porque sé que es mi familia. Es la gente a la que yo le debo estar aquí. Yo no hubiera soportado si no hubiera tenido la iglesia. Porque se extraña muchísimo cuando te vas. No dejas solo tu casa. Dejas tu casa, tus afectos, tu historia. Yo estoy haciendo ahora el camino de regreso de lo que hizo mi abuelo en la década del 30. Mi abuelo se fue solo con 18 años a Argentina y se armó desde cero. Y yo estoy haciendo lo mismo con la suerte que no tuvo él de que yo me vine con mi marido y mis hijas. Y aquí encontré la familia que él tuvo que armar de cero allí. Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida. Y que la acogida no es simplemente si tengo un lugar recibir a alguien en mi casa. Porque no todos tenemos lugar y no todos podemos hacerlo. Pero sí podemos siempre ser voluntarios en algo. En ayudar con un café. En ayudar simplemente prestando el oído para que el que está necesitado sepa que hay alguien que lo escucha. Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero, no necesita vivir en un lugar específico, no necesita dinero para comer. Inmigrar lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda. Inmigrar no es fácil en ningún sentido. Y uno cuando habla de inmigrantes en general lo primero que pensamos es en las pateras, en la gente que está entrando ilegalmente y demás. Pero también hay otras realidades de inmigrantes. Y cuando no puedes ayudar económicamente o no puedes ayudar dando un espacio, puedes ayudar prestándote como persona. Y eso es muy importante. Yo agradecería que ustedes se lleven de aquí esa conciencia. El saber que pueden ayudar con cualquier acción, incluso acompañando a alguien al médico. A mí me ha pasado de tener que ir al médico y que mi marido tuviera que quedarse con mis hijas y yo tenerme que hacer un estudio que necesitaba sedación y tener que quedarme en el hospital porque no me dejaban irme si no tenía nadie que se viniera conmigo. Esas cosas son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por abrir ese concepto de la acogida que no es, como decías, simplemente ofrecer una casa, sino estar, sentirse acogido en ese sentido amplio. La imposibilidad de vivir una vida digna, como en el caso de Laura, en su propio país, pero como dice el Papa a veces, la migración viene esforzada por conflictos, lo decíamos, por guerras, por desastres naturales que obligan a millones de personas a partir hacia algún sitio. Un viaje sin condiciones de seguridad, ni dignidad, ni legalidad. Gracias a la comunidad de San Egidio, en 2016 se pusieron en marcha los corredores humanitarios que evitarían tragedias, como la que hemos contemplado, por ejemplo, estos últimos años. Además de, entre otros asuntos, los peligros ligados al tráfico de seres humanos. Se trata, ellos nos lo han demostrado, de una migración segura y, bueno, pues todo a partir del terreno, conociendo a esas personas, ofreciendo también una familia, lo que decía Laura, una comunidad dispuesta a acoger, a proteger, a promover e integrar esos verbos de los que hablábamos antes, que recuerda Francisco. Y digo, todo esto lo conoce a la perfección Tiscar Espigares, ella es la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de Ecología en los Departamentos de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá, a la que le hemos pedido que nos hable esta mañana de los procesos, muchas veces trágicos, de llegada de los migrantes a nuestras sociedades. Tiscar, buenos días. Muchas gracias. Bueno, no soy doctora en Ciencias Políticas, en Ciencias, así que... No, hoy quería comenzar esta pequeña intervención recordando cómo, no sé si recordaremos todos, hace prácticamente 10 años, el 3 de octubre de 2013, una barcaza con 500 migrantes procedentes de Libia acabó envuelta en llama cuando algunos prendieron mantas para pedir auxilio y el fuego engulló toda la embarcación. 368 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo, a los pies del viejo continente, y Lampedusa se convirtió en noticia. La tragedia sacudió muchísimo la conciencia europea, esta noticia ocupó portadas de muchos periódicos, pero poco a poco nos hemos acostumbrado a escuchar el nombre de esta ciudad siciliana, Lampedusa, y lo asociamos a números, lo asociamos a cifras, cifras de inmigrantes que llegan a sus costas, cifras de naufragios, en esa globalización de la indiferencia que tanto denuncia el Papa Francisco. Aquel terrible naufragio impactó en la sociedad y eso dio pie a la puesta en marcha de diversas iniciativas políticas, entre las que quiero destacar la más importante, el proyecto Mare Nostrum, de salvamento marítimo en el Mediterráneo, promovido por el gobierno italiano un año después de esa tragedia. Y en tan solo un año 160.000 personas fueron salvadas gracias a esa operación militar y humanitaria. Sin embargo, durante los últimos tres años se ha producido un progresivo debilitamiento de estas actividades de auxilio en el mar por parte de Europa, hasta el punto de que, y lo quiero denunciar aquí, a día de hoy no existe ninguna operación europea de salvamento en el Mediterráneo. Antes Chema hablaba de la importancia, de la necesidad de estructuras políticas internacionales. Bueno, a día de hoy no hay ninguna operación europea de salvamento en el mar. Y las naves de las ONGs que existen muchas veces, como bien sabemos, son objeto de campañas de descrédito y de obstáculos burocráticos para su funcionamiento. Y los efectos de esa falta de proyectos europeos para salvar la vida de los migrantes son más que evidentes. El número de muertos no ha hecho más que aumentar. Según la Organización Mundial de las Migraciones, que desde el año 2014 documenta las muertes de los migrantes a través del proyecto Migrantes Desaparecidos, contabiliza que desde 2014 hasta hoy, 58.830 personas han muerto o desaparecido en viajes migratorios a lo largo de todo el mundo, de los que al menos 45.000 han muerto o desaparecido en los viajes a Europa. Y de ellos, 35.350, es decir, casi el 80%, han perdido la vida en travesías por el mar. Y bueno, lo que va de 2023, por acotar el periodo, ya son 4.427 los migrantes fallecidos tratando de llegar a nuestras costas. Y también tengamos en cuenta que estos datos son siempre por defecto, porque muchísimos más, ¿cuántos habrán muerto de los que no tenemos absolutamente ningún conocimiento? Pero no podemos quedarnos en los números. Los números son fríos y la frialdad de los números nos puede hacer ser indiferentes, ¿no? Porque detrás de cada número hay una vida, detrás de cada número hay una historia, hay desde luego un padre y una madre, hay hijos, hay un esposo o una esposa, hay vidas rotas, hay sueños rotos, pero sobre todo detrás de cada número hay un nombre. Y recordarlo es precisamente el sentido de la Eucaristía Morir de Esperanza, que este domingo la Comunidad de San Egidio, como cada año, organiza con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, precisamente para recordar los nombres de esas personas que han perdido la vida en esos viajes en busca de futuro. Nadie debería morir así y recordar es una forma de mantener vivo algo de esas personas, de la misma manera que olvidar es como morir dos veces, ¿no? Porque ya se ha dicho antes, ¿no? Uno nunca emigra por capricho. Bueno, podríamos decir que algunos emigran por capricho, pero seguramente son los que tienen dinero y medios y de sobra para hacerlo. Pero el que emigra forzado es como el que huye de su casa cuando hay un incendio. Y la inmensa mayoría de estas personas migran huyendo de la muerte, huyendo de lugares donde la guerra, basta hablar de Siria, Afganistán, Etiopía, o las catástrofes naturales, basta hablar de las inundaciones en Pakistán, en Libia, muchísimos de los que murieron antes, recordado, en el naufragio de junio pasado frente a las costas griegas, una gran mayoría eran pakistaníes, ¿no? O también la pobreza, y la guerra de Ucrania está teniendo efectos devastadores sobre el precio del trigo en muchos países africanos, así como también disminuyó la ayuda humanitaria de Europa hacia los países en vías de desarrollo a causa de la crisis de 2018. En fin, todas esas circunstancias, la guerra, las catástrofes naturales, la pobreza, impiden que haya futuro. Y, por tanto, se afrontan viajes tan peligrosos porque no hay otra alternativa, no es por capricho. ¿Y cómo evitar todas esas muertes, no? Cuando se habla de migraciones, muchas veces se utilizan tonos alarmistas o de emergencia. Durante los últimos años, la Unión Europea ha privilegiado una política de defensa y de externalización de las fronteras, pagando a terceros países para que hagan, entre comillas, el trabajo sucio de frenar la migración, los flujos migratorios. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Libia, y últimamente lo estamos viendo también en el caso de Túnel, que, como bien sabemos, abandona a los migrantes en medio del desierto. Europa trata a las migraciones más como una cuestión de seguridad que como una cuestión humanitaria, y mucho menos como una oportunidad de desarrollo para los países tanto de origen como de destino de los migrantes. Basta con tener en cuenta el descenso demográfico de nuestros, de muchos países europeos, incluido el nuestro. Y hasta el último informe, hasta el último informe del Banco Mundial, que no es que sea precisamente un organismo que se ocupe de asuntos humanitarios, de mayo de este año, de 2023, dedica todo un capítulo a las migraciones como motor de desarrollo. Insisto, no solo de los países de origen de los migrantes, sino de destino. Hasta el punto de que dice textualmente, en la próxima década la migración será cada vez más necesaria para todos los países independientemente de su nivel de ingreso. Europa carece, carece de una visión y de una reflexión sobre un tema tan importante como el de las migraciones. Y hace falta cambiar de mentalidad, pasar de preocuparnos por cómo defendernos a preocuparnos por cómo podemos socorrerlos. Hace falta diseñar vías legales y seguras de entrada para los migrantes. Y este sería, sin duda, el primer paso para un sistema estructurado de acogida e integración. Ciertamente es un fenómeno complejo que hay que gobernar, pero cuando la migración va acompañada de itinerarios de integración representa un poderoso motor de prosperidad del que podemos, insisto, beneficiarnos todos los países origen de los migrantes y los países destino. Y de ello da testimonio los corredores humanitarios a los que antes aludía Mario, que desde el año 2016 ya han traído a Europa en condiciones de seguridad y de legalidad a 6.288 personas. En el tema de las migraciones se juega el futuro de Europa, el futuro de nuestras sociedades y sin duda su renovación. Así que gracias. Muchas gracias, Tíscar. Pues nos quedamos con eso, pasar de cómo defendernos quizá a cómo socorrerlos, ¿no? Que yo creo que es muy importante ese titular que nos dejas. Por desgracia, ocurre que muchas veces se identifica o se asocia a los inmigrantes o refugiados con delincuencia y, desde luego, esto es una gran injusticia. Como recuerda un señor José Cobo, Dios camina entre los Tíes, entre los centros de acogida, entre los pisos de alquiler hacinados o entre los que viven de las migajas de nuestro mundo, entre quienes han dejado todo para salvar a sus familias y para aventurarse a lo desconocido y peligroso con Dios como único sustento. Despojados desde ese derecho a quedarse y siquiera de una mínima libertad de elección, porque muchas de estas personas acaban en los Tíes y que se han convertido en espacios de detención, tratando de garantizar así la materialización de un expediente de devolución. Ante la inmigración irregular hay otras soluciones que no pasarían porque estas personas acaben encerradas en estos lugares y todo este asunto lo conoce muy, pero que muy bien Ana Vos. Ella es abogada de extranjería, responsable de las visitas a los Tíes en la Fundación Pueblos Unidos y le hemos pedido que nos explique esta mañana algunos de los problemas y de las violaciones de los derechos humanos que se acometen en los procesos migratorios, que, desgraciadamente, Ana, no siempre son respetuosos, decimos, con los derechos humanos. Muchas gracias. Eso es, pues muchísimas gracias. Bueno, no solamente para continuar con lo que se ha compartido en la mesa y para profundizar un poco más en el mensaje que lanza el Papa en esta jornada, queremos trasladar, bueno, todas las dificultades y la vulneración de derechos que tienen que, el enfoque de derechos, que hay que abordar para una migración, no solamente en los Tíes, sino en todo el proceso migratorio. Porque tenemos que evitar que las personas que conviven en nuestra sociedad, como pueden ser las personas migrantes, sean invisibles, que es lo que se provoca con la irregularidad administrativa. Porque de esta manera se empuja a que las personas estén en los márgenes de la sociedad, obligándolas a permanecer en una clandestinidad donde se ven constantemente vulnerados sus derechos humanos. En el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recoge que todo ser humano tiene el derecho, en todas las partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Lo que viene a decir que hay que reconocerles su dignidad intrínseca por el mero hecho de ser persona, otorgándoles los derechos y los deberes que la sociedad define para sus miembros. Sin embargo, quienes llegan para empezar una nueva vida, tienen que luchar ante el rechazo o contra los impedimentos tan básicos como para alquilar una vivienda, poder empadronarse o comenzar un trabajo con todas las garantías, negándoles su reconocimiento como sujeto social, a pesar de que compartimos barrios, compartimos escuelas y el interés y la necesidad de salir adelante. Por tanto, si no se reconocen los derechos a las personas migrantes, no podemos pretender exigirles responsabilidades. Es deber de las comunidades de destino convertirse en comunidades de acogida, debiendo trabajar para que sean los derechos, sean reconocidos los derechos que le son propios a todo ser humano y así construir realmente sociedades que sean inclusivas, donde se haga posible esa convivencia, esa construcción de las familias que antes nos compartían en la mesa. Los movimientos migratorios ya forman parte del día a día, ¿no? Por ello también tenemos la responsabilidad de trabajar para crear las estructuras jurídicas lo suficientemente sólidas para que se garanticen y se respeten los derechos fundamentales de todos, de quienes van, de quienes llegan o de quienes están en tránsito. No podemos seguir mirando a otro lado, como bien se ha dicho, cuando se están amontonando las vidas que se pierden en el Mediterráneo o en las fronteras, ya sean fronteras españolas o de otros países de tránsito, siendo la prioridad el rechazo y la devolución sin respeto a las leyes, a la dignidad o manteniéndole en existencia de vías seguras para poder migrar y tener realmente ese derecho, esa libertad a poder migrar o a poder quedarse. Se trata de un asunto de seguridad colectiva, ¿no? La Unión Europea también se ha compartido ya. Se creó sobre un sólido compromiso para proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo, entendiendo que estos deben estar en el centro de todas las relaciones entre las regiones. Sin embargo, en los últimos años, bueno, pues parece que los valores de igualdad y libertad incluidas en todas las cartas constitucionales se han ido perdiendo y se están creando políticas que van más encaminadas a crear fronteras en lugar de puentes y identificar peligros en lugar de oportunidades, ¿no? Como se ha dicho, bueno, pues la respuesta que ha tenido Europa, que ha tenido España, que ha tenido incluso la población ante la tragedia que se está viviendo en Ucrania, nos da la oportunidad para saber qué otra mirada y otra respuesta es posible. También se han creado otras propuestas legislativas en las que se han podido beneficiar miles de jóvenes insertándose en el mercado laboral que han aprovechado esta oportunidad para construir su futuro que viene a ser también el nuestro. Esto nos lleva a insistir en que hay que quitar todas las barreras administrativas que convierten en una carrera de obstáculo el respeto básico a derechos como trabajar o ir al médico. La excesiva burocracia que ya se ha impuesto nos lleva a reducir a que muchas veces el acceso a determinados derechos fundamentales pasan por tener una cita previa. como ya se ha dicho también en otros muchos espacios eso convierte en que sin cita no hay derecho porque la cita también se ha convertido en objeto de tráfico y de abuso sobre quienes están en una situación de desventaja. La integración de las personas que llegan a Madrid o que llegan a España pasa por su reconocimiento como personas iguales y libres de ciudadanos de derechos con oportunidades para emprender un negocio para estudiar para trabajar pero sobre todo para convivir. No es cuestión de caridad sino de nuestra responsabilidad como conciudadanos porque si no se le facilita el ejercicio a sus derechos más básicos al final lo que hace es que se le somete a una situación de vulnerabilidad que le lleva a ser víctima de abusos de explotación ya sea laboral sexual o de estafa. No podemos tolerar un tratamiento inhumano a las personas migrantes ni aunque sea a través de nuestro silencio porque hay que cambiar las leyes que no son justas y hay que acabar con el trato que por ejemplo como bien anunciaba reciben las personas que nuestros vecinos compañeros de estudio de trabajo que son privadas de libertad por su situación administrativa en los centros de internamiento de extranjeros donde sus derechos fundamentales se ven vulnerados no son atendidos de manera correcta sanitariamente son separados de sus familias dejando a sus hijos menores en los colegios con el peligro inminente de poder ser expulsados no son atendidos a sus peticiones de asilo cuando realmente vienen unidos de una situación de peligro porque internarlas en un centro de privación de libertad sería reducirles a un papel haciéndole creer que la persona en sí está prohibida como se dice que la persona es ilegal muchas veces que podemos escuchar en prensa o en las televisiones castigando parece ser el hecho de ser persona y haciendo creer o negando de manera de hecho su dignidad como ser humano tenemos que cambiar aquellas leyes que sean racistas que estigmatizan o criminalizan un proyecto de participación social no podemos mantenernos indiferentes ante la injusticia porque los derechos o son humanos o no no pueden ser en la encíclica del papa de fraternitud recordaba que dios ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos en deberes y en dignidad y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos por eso tenemos que trabajar año tras año como hormiguitas por colocar en el centro toda acción política social y económica a la persona humana muy bien pues muchísimas gracias también nos quedamos con eso colocar en el centro a la persona y no permanecer impasibles ante la injusticia que importante dice el papa que hemos de amar y cuidar como hermanos y hermanas quienes están junto a nosotros para alcanzar la meta común de este viaje ante la situación de extraordinaria vulnerabilidad de la que estamos hablando que viven las personas migrantes desde la vicaría episcopal para el desarrollo humano y la integración de nuestra archidiócesis se trabaja mucho y muy bien para ayudar a estas personas parte de esa ayuda como decíamos también aquí pasa por la construcción de esas comunidades cristianas abiertas misioneras tratando de aportar esos dos verbos que también conocemos muy bien del papa la calidad y la calidez en la acogida porque son nos lo recuerda Francisco unos compañeros de viajes especiales a los que tenemos que amar y cuidar bueno lo dice también muy acertadamente el arzobispo de Madrid que los hermanos migrantes son profetas del tambor de Dios que desnudan nuestras contradicciones y que nos deben ayudar a construir la esperanza pues nadie mejor para hablarnos de todo ello de esta acogida precisamente desde la iglesia de Madrid que el delegado episcopal de migraciones de nuestra archidiócesis Rufino García al que le hemos pedido también pues que nos cuente esta mañana precisamente digo cómo son o cuáles son las distintas también iniciativas de la iglesia de Madrid en materia de acogida de hospitalidad y de inclusión buenos días Rufino muchas gracias y buenos días un momento publicitario para lo del CIE es que el sábado a las once y media tenemos la vigilia de oración en el intercambiador de Aluchi así que estáis invitadas e invitados el marco global de las iniciativas de la iglesia de Madrid en materia de acogida hospitalidad e inclusión son tres básicamente el evangelio como no puede ser de otra manera fui forastero y me hospedasteis la doctrina social de la iglesia y más en concreto la amplia doctrina del Papa Francisco con esta mención que ya hemos hecho esta mañana repetidas veces en la encíclica Fratelli Tutti todos hermanos y los variados y repetidos mensajes de nuestro arzobispo y muy pronto cardenal don José Cobo el más reciente una espléndida reflexión publicada en la revista Vida Nueva hablar de Dios desde las migraciones ¿cuáles son las iniciativas concretas que realizamos aquí en la diócesis de Madrid? en primer lugar señalo la imposibilidad de mencionarlas todas porque afortunadamente son muchas y muy variadas tanto en el ámbito de las parroquias como en el de la vida religiosa y en el de otras entidades organismos e instituciones por ejemplo esta mañana tenemos aquí a José Ma que representa un poco al mundo académico al mundo universitario y aquí está también la prensa a la que agradecemos que contribuya contribuyáis a visibilizar esta realidad porque lo que no se hace visible no existe pero en concreto ya referidos a las iniciativas diríamos más oficiales entre comillas entender bien esta palabra se creó la mesa por la hospitalidad en septiembre de 2015 por iniciativa del entonces artubispo de Madrid don Carlos Osoro con el llamamiento expreso que hizo en su carta pastoral fui forastero y me hospedasteis a que la diócesis de Madrid sea acogedora hospitalaria e inclusiva somos seis las entidades que formamos parte de la mesa por la hospitalidad pueblos unidos confer migraciones de Madrid justicia y paz de Madrid la propia delegación cercade la comunidad de San Egidio y Caritas Diocesano cada una de estas entidades tenemos nuestra especificidad propia y nuestro cometido propio en la acogida en la hospitalidad y en la inclusión de inmigrantes y refugiados pero la nota más distintiva y más importante es que trabajamos en red nos coordinamos realizamos y ejercemos la comunión y la sinodalidad una breve y especial mención al proyecto de acogidas de emergencia a inmigrantes y refugiados que se realiza desde la mesa por la hospitalidad y la delegación de migraciones y que pensó a funcionar en junio del año 2018 resumo brevemente una aportación que hice contando esta experiencia y que la resumo así más de mil personas acogidas y acompañadas hasta ahora es el dato cuantitativo pero tan importante o más que la cantidad es lo dado y recibido la experiencia que podemos compartir todas las personas y entidades implicadas en este proyecto de encuentro y acogida es que nos rejuvenece y nos revitaliza vivimos eso que se resume en la expresión de que hay más gozo en dar que en recibir y como un ejemplo vale más que mil palabras el testimonio de Laura pues ha sido más elocuente que mis palabras podrían contarse otras muchas historias parecidas con rostros y personas concretas desde la mesa y desde la propia delegación se realiza un servicio a la acogida que pudiéramos pensar que no tiene mucho que ver pero ya veréis que sí que tiene que ver es lo que llamamos el servicio de incidencia pública y me explico la iglesia realizamos esta tarea desde un punto de vista de iglesia samaritana como una exigencia de nuestra fe y como una exigencia del evangelio pero por otro lado en algunos aspectos tiene un carácter subsidiario es decir nunca queremos hacer lo que la sociedad y las administraciones públicas deben hacer y lamentablemente tenemos que decir que no siempre las administraciones públicas cada una en su especificidad cumplen con esas obligaciones y cumplen con esas responsabilidades pues algunas veces llamamos la atención a través de documentos de denuncia y demás sobre esa pasividad o sobre esa inacción de las administraciones públicas a últimos del año pasado la mesa por la hospitalidad publicó un documento al que ha aludido Ana sin citas no hay derechos desde la propia delegación de migraciones podemos contar también aunque sea telegráficamente algunas de las distintas acciones que se llevan a cabo y que están en esta línea de acogida hospitalidad e inclusión a saber el trabajo de las siete capellanías de habla no hispana el acompañamiento a la pastoral con inmigrantes de habla hispana en este sentido se editó el curso pasado una guía que sirva de estímulo para trabajar en las parroquias y en los diferentes organismos e instituciones en esta línea la escucha el acompañamiento y la acogida humana y religiosa a los internos en el centro de internamiento para extranjeros en coordinación con las diferentes entidades que como pueblos unidos y otras están también presentes allí el trabajo en red con otras entidades civiles y eclesiales que trabajan en este ámbito de las migraciones en todo caso y voy concluyendo ya más allá de las diferentes actividades que se realizan en este aspecto me atrevería a decir que más importante que el cuánto es el cómo y en el cómo hay dos criterios fundamentales que la acogida y la hospitalidad sean de calidad y de calidez y que sean inclusivas es decir que no sean para los inmigrantes sino con los inmigrantes esto es que ellos sean los protagonistas y los sujetos y no los meros destinatarios y por último ya perdón si me he retrasado algún minuto decir como muy importante el documento que se ha elaborado desde la Viquería Episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la propia diócesis y que vio la luz el día 14 de julio el actual momento migratorio puntos críticos y retos creemos que puede ser un buen instrumento al servicio de la diócesis y de sus diferentes organismos para ofrecer pistas concretas que nos ayuden a avanzar en una diócesis acogedora hospitalaria e inclusiva muchas gracias muy bien Rufino pues también muchísimas gracias gracias a todos porque os habéis ceñido a los tiempos estaba aquí pendientes y tenía que sacarles una tarjeta amarilla les decía por exceder los tiempos pero lo han cumplido a la perfección así que se lo agradezco muchísimo a todos pues nos quedamos con ello el Evangelio como ese programa de vida con la escucha el acompañamiento la hospitalidad pues a estas personas que son hermanos nuestros y que viven entre nosotros si os parece para cumplir los tiempos y no superar como hemos empezado hay seis la hora de duración que teníamos prevista si os parece vamos a abrir un turno de preguntas por si tenéis alguna cosa que plantear alguno de los cinco invitados de los cinco ponentes antes de marcharnos si alguno quiere tomar la palabra no bueno sé que algunos habéis hecho además entrevistas habéis tenido oportunidad de hablar incluso con algunos de los ponentes pues nos vamos a quedar con muchas de las cosas que habéis dicho aquí esta mañana el encarnar como decía al principio José Manuel el problema de las migraciones con ese diálogo entre la abstracción y la concreción que yo creo que es muy importante anotamos esa idea y luego también lo que decía aquí esta mañana Laura el empezar de cero implica encontrar una familia y ella la encontró aquí en la archidiócesis de Madrid también Ana nos ha recordado hoy esta mañana perdón Tiscar primero que no existe ninguna operación de salvamento marítimo en el Mediterráneo ha quedado ahí esa denuncia yo creo muy clara porque detrás de cada número pues hay hay vidas hay personas hay hijos hay madres son vidas y sueños rotos también Ana nos hablaba de esa invisibilidad a veces también hemos anotado esa idea que son obligados a estar en los márgenes de nuestra sociedad y una pregunta que nos has dejado incluso que ha anotado aquí que si no se reconocen los derechos ¿cómo pedir responsabilidades? y luego pues respecto a la iglesia en Madrid es evidente que lo ha dicho también Rufino al final es una iglesia hospitalaria es un lugar de acogida en el que personas como Laura pues han encontrado esa familia que es tan importante ha hecho Rufino referencia y también Tiscar a dos actos que se van a convocar durante esta semana que estamos viviendo antes del domingo que es la jornada mundial de las migraciones decimos esa vigilia de oración en el intercambiador del CIDE de Aluche el sábado a las 11 y media de la mañana y luego lo que decía Tiscar también morir de esperanza ella ha dicho que olvidar es morir dos veces ¿no? pues para que no se olvide a estas personas que viven entre nosotros que han fallecido han perdido su vida de quienes murieron buscando un futuro mejor pues esa Eucaristía el domingo a las 7 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas ¿no Tiscar? ¿ho dicho bien? a las 7 a las 7 de la tarde y yo agradecer de nuevo a José Manuel a Laura a Laura a Tiscar a Ana a Rufino el que nos hayan acompañado esta mañana el que hayan bueno pues compartido su conocimiento su experiencia su testimonio también y a vosotros por supuesto periodistas porque jugáis jugamos yo me meto entre vosotros que también lo soy por transmitir y hacer que cal este importante mensaje lo ha dicho Rufino lo que no se hace visible no existe ¿no? pues hay que hacer realidad la vida de estos hermanos que viven entre nosotros y bueno pues ojalá que todo esto que hemos aquí contado pues vaya calando en la sociedad y vosotros tenéis una importante responsabilidad en ello muchísimas gracias a todos por estar aquí muy buenos días y bueno gracias aquí todo virtual y bueno muchas gracias muchas gracias